Tengo que volver a activar ahora, me cago. Vamos a tratar de no ser tan estúpidos. Esta mierda se me complicó acá, porque no me da, claro, no me da la opción. Me sigue sin dar. Me refiero a esto. A ver, espere. A ver, espere. A ver, espere. Ahora sí. Como que son los mismos lugares, pero están con más trampas. Ah, bien. Acá está el segundo que yo les decía. Ahora deberían salir... Eh, están ahí. Yo no sé si una vez que lo escribís ya vuelven a salir o como es, pero... No sé si son infinitas. Vamos a ver, probablemente haya más de... Más de 4. Hmm, ha parecido destruir todas. ¿Dónde queda esto? No sé si. ¡Para que sí! 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 ¡Aca está el minuto científico! ¿Igual? ¡Spiderman! ¡Piderman! ¡Me imagino! ¡Spiderman! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Qué onda? ¡¿Qué onda? ¿Qué? ¡Ah, perfecto! ¡Hola! ¿Cómo están? Digo, ustedes son humanos también, no se preocupan por esa gente que está ahí por transformarse. ¡Ah, Spiderman! ¡Tiene que ser! ¡Ah, loco! ¡Estás perdiendo el tiempo porque tenés que golpear a los que no tienen escudo! ¡Nunca! ¡Ah! ¡No! ¡Ya era hora! ¡No! ¡No me está matando! ¡No me haces! ¡No muere! ¡Ahí murió! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sigue vivo! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sigue muy fuerte! No se ha aparecido de la nada Uh, hay otro, loco Hola, ¿qué tal? Bien Ah, acá hay Perfecto Vamos a ver que acá hay un Nah, pise todo Ah, ¿qué tal? Muelan Muelan No, loco, agarraste uno de tu dinero Tampo de fuerza ¿Qué bichitos van esas pelotas, no? Siguen apareciendo, mierda Ah, sí, me acuerdo Mira, mira Es un Tecnológico, amigo Aquí es la anécdota Cualquiera para todos Y esta vez, funciona Tiene que Esperamos que lo Ah, se pide No sé cómo lo hiciste Pero funciona Pero yo no encuentro Y seguramente me va a acostar nuevamente Les voy anunciando ya A ver si por acá, ¿no? Aguantá que seguro hay algo alrededor Un coleccionable que no nos sirve para nada En realidad sirve, ¿no? Pero yo No estoy buscándolos Voy agarrando los que veo, nada más Ok ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, Pinky? Vale, Pinky Sé que hay que ir subiendo, ¿no? ¿A dónde hay que ir subiendo? No recuerdo Ah, veía que ir subiendo Eso no es verdad Ah, así me da la opción ahí Ahora no ¿Dónde está la fucking salida? Me cago en todo Ah, ya está Ah, ya está Recién me estabas ahí Muy bien Muy bien No, está todo hecho bosta Gwenn, eres tú Please stop you, Gwenn Gwenn, you did it I'm here now I have the cure And it works Gwenn Gwenn No, no, you can't do this I saved you I did everything I could to save you You've got to hold on For me Gwenn Gwenn, you've got to fight for me You've got to fight You know that you were the one When I first saw you in science class I just wanted to be with you Even when I promised I wouldn't I just wanted to love you No, I'm lost without you, Gwenn Peter That is the cheesiest speech I've ever heard Gwenn You're alive And feeling a lot better The antidote works It sure does Peter Is everything okay? Are you okay is the question I'm getting better Good Just another day at Oscorp, huh? I can't believe you had the strength to reprogram that robot The newer models still attacked you, though They must be operating under a different protocol Smythe probably had something to do with that Kept enough robots under his command To keep control of the situation I'm not sure if anyone's controlling this situation Where's Smythe now? He disappeared after he sent out the SO2 The snake robot to kill you I guess Oscorp is re-evaluating his job performance You think we can try and hack through the computer system And shut down the rest of the robots? Hmm, Alistair Smythe designed the codes himself Not likely I thought you'd say something like that Well, get some rest We'll be out of here soon Well, salvamos a Wen Ahí, a lo último Porque ya estaba hecha una rata Prácticamente ya movía la... Toda la dentadura Entonces el tipo de... Como una rata Tenía reacciones de rata Era prácticamente una rata Así que la salvamos de pedo A lo último La ciudad está con fíjense estímulo con una especie de mug raro. El policía de Resident Evil 2. ¿Se acuerdan? Cuando Leon Kennedy llega a la comisaría y se encuentra con el fucking nigga que estaba muriendo ahí, que le dice que se vaya, y él dice, Pat, ¡Just go! ¡Qué buena pata! ¡Qué buen juego! Extraño, ¿está grabado acá en el canal? Pero lo volví a jugar una y otra vez porque es impresionante lo que es ese Resident Evil. Llega a salir el remake de ese Resident Evil y ¡fua! Vamos a mirar un poco. Furia de combate, puñetazo con red, huracán con red. Hay un montón de giradas ahora, ¿eh? ¿Dónde está? Acáme el subtítulo. No veo un... ¡Yo! ¡Ahí está! Inicia un golpe con red y pulsa B antes de llegar al enemigo para inmovilizar los enemigos que te rodean con redes. Está buena esa, ¿eh? Aunque no sé para qué mierda me servirá inmovilizarlos. Los enemigos que bloquean serán vulnerables tras conseguir una racha de combo potenciadora. ¡Ah! Esta está buenísima, ¿por qué? Inicia un golpe con red y pulsa X antes de llegar al enemigo para lanzar un potente ataque multigolpe. Ataque con artillería, ¿no? ¡Vuelpe potente! Aumenta la fuerza de los golpes con red para eliminar los campos de fuerza de los centinela de forma permanente. El centinela no es que me preocupen mucho. Esto me parece que es la verdad. Yes. Y después tenemos tecnología, disparo rápido, impacto con red... ...tallido, vamos a poner esto. Creo que no tenemos muchos puntos como para... muchas opciones como para gastar esos puntos. ¿Qué pesado o qué es esto? Bueno, ¿vieron esas cosas que están en el mapa? Son toda gente que está infectada y que nosotros tenemos que llevarlo a los centros de atención más cercanos. Pero eso lo vamos a hacer cuando terminemos la campaña de misiones principales. Una vez que terminemos eso, quizás estamos al pedo por la ciudad. Vamos a ocuparnos de esa gente que es pobre, que está infectada, ¿no? Por supuesto que también tenemos otras misiones secundarias como los... ¿cómo se dice? Los laboratorios secretos de Oscar. Que Chanks nos manda la ubicación. Además de también sacar fotografías. ¿Vieron? Ahí en el mapa hay una misión de fotografía. Tenemos un montón de cositas para hacer, pero todo su tiempo si es que el programa... ... graba, ¿sí? Porque si no, a la mierda todo. ¡Oh! ¿Quién está aquí? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nos encontramos allá arriba, en el edificio, nos volvemos a encontrar. Seguís teniendo los mismos movimientos de mierda. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Por qué hizo eso? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, Dios! ¡Ay! ¡No, Dios! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Está quedando como verde! ¡Dios! A ver si se va a gritar así ¡Ah! ¡Patada limpia, loco! ¡Boomba! ¿Ese lo puedo chacar? ¡Y de ese tampoco! ¡No! ¡Cáete ahí en el agua! ¡Wow! ¡Eso estuvo bueno! ¡What?! ¡Pero dale boludo! Tenía la opción ahí ¿De dónde mierda está? ¡Vamos! ¡Puta madre cuando hace eso! ¡Uh! ¿Cómo lo hace? ¡Ah! ¡Oh! ¡Por fin, loco! ¡Ah! 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 Todo de ahí Todo de ahí, el público policial, ¿no? ¡Escuchá a la sirena! ¡Ah! ¡Manga de crotos! ¡Cobardes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!